Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Néstor, que me pasa que estoy todo trabado Continuando con el gameplay de Def Jam Fight for New York Que bueno, lo dejé no sé cuánto tiempo, no tengo idea de cuánto tiempo lo dejé Y uff, sinceramente este juego tengo que terminarlo, tengo que terminarlo porque es uno de mi infancia Y sinceramente no me acuerdo ya en qué me quedé, o sea yo sé que la última parte fue la número 13 creo Así que estamos en la número 14 creo yo, así que vamos entonces a darle al modo historia A continuar en qué nos habíamos quedado, por favor dime juego en qué me quedé, que ya no tengo idea 62% de la historia completado, dice he ganado 53 veces, perdido 9 veces, que abuso, dinero 63 mil dólares Puntos, tengo 2000 y pico, no sé de dónde saqué esos puntos Así que bueno, no estoy seguro en realidad si estoy en la parte número 14 o hay una parte más allá No tengo idea, solo estoy continuando este gameplay ya que me da un poquito de tiempo para ver si puedo terminar este juego Y bueno voy a terminar el día de hoy, obviamente, me voy a dar de corrido cuanto me dure No me importa nada, así que bueno vamos a darle, espero que no se cierre el juego Porque me acuerdo que pasó, creo que se cerró Y que también hay los errores de música ya saben, o de audio que a veces no se escucha cuando se golpea y todo Bueno ya saben que también la música de por sí la tengo bajita por el copyright Porque eso tiene mucha música con copyright, así que bueno Muy bien, nos habíamos quedado parece en The Pit y en The Heights Que ahí parece a cada uno Ok, acá faltan, como se llama, ya derrotamos estos dos parece Solo y Cruz, faltaría Bubba Sparks Y de The Hakes parece que aún no están todos Así que vamos entonces al que nos faltaría, que sería The Pit Contra Bubba Sparks Sparks Ah no más, la Xbox Triple X Ah no La Xbox Triple X, bueno, le dicen por la Triple X Xbox X Ah no más, eh mamá Bueno, ya que estamos en el 2017, no sé hace cuánto le estoy subiendo este gameplay Dios mío, cuánto tiempo ha pasado Pero mira esos gráficos, mira esa gente Mi FIFA Uy Yo ni me acordé de mi versión Y tampoco me acuerdo de cómo se juega, ¿cómo se juega eso? Ok, sí, sí me acuerdo, algo Suelta, mi rol Ahí está, ya ya me acordé, ya me acordé, ya, se jode No, suelta, 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 no, 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 no Me quedé convocionado, güey Qué es la mierda Ahí está, bueno, no, 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 no JA,те ¿Y esa bocina? Nunca la había escuchado ni un poco ¡No! ¡Oh, se me está lajeando! ¡Ay, Dios mío! ¡No! No me acuerdo de haber escuchado esas bocinas antes ¡No! ¡Suelta, suelta, suelta! Ya se le cortó el sonido Ya, si se han dado cuenta Ya no se escucha tanto los golpes Como que se cortan, no sé por qué Pero, bueno, eso no es culpa a mí Es culpa del emulador, así que lo voy a hacer Pero vamos a sacarle igual a la mugre, te hechizo ¡Au! ¡No! ¡Espérate ahí! ¡Caramba! ¡No! ¡No! ¡Ya me agarró! ¡Ya! ¡Suelta, suelta, miro coli! ¡Ay, eso es la gente! ¡Cuidado! ¡Suelta, suelta! ¡Pura de llaves este huevón! ¡Aa la webra ataba! ¡Otra vez! ¡Aa la! ¡Espera, espera que hasta el mando se debe estar escuchando un ching! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Caramba, pura de llaves este huevón! ¡No! ¡Oh! ¡Corre. ¡Cao! ¡Oh, es mi gente! ¡No, no te gusta eso! Ahí te quedas! Ahí te quedas! Vayan a conseguirse más maderitas. Eso es todo para el campeón, idiota! Bueno, no sé qué dice Chump, no sé qué dice Chump... Chump, chump... Gané un chingo de plata, 3000 y pico, está bien... Hemos ganado 1500 puntos, hemos obtenido, bueno, no sé si lo hemos obtenido o lo hemos desbloqueado, ya no me acuerdo. Y también hemos desbloqueado al peleador, ¿no? Y su movimiento que se llama Sotherhung. Muy bien. Vaya que para empezar, después de tiempito, está bien, ¿no? Les gané, les gané fácil y pues ya. Así que sigamos. Creo que la última vez jugaba con Mande Play 2. Como ya estoy con Mande Play 4, no, Play 2, digo, Play 3. Ah, ahora estoy con Mande Play 4, así que se me hace más fácil. Dice, ¿qué es los emails? A ver. Jacob dice, deberías venir para, bueno, para al gimnasio, me imagino. Y eso. Ese hombre de nieve, y no es la nieve que ustedes piensan, pero bueno. A ver, sigamos entonces, ya que estamos en la última. ¿Qué sería contra David Bonner? ¿Qué es el primo hermano de Bruce Banner? Solo que es negro. Un primo bien lejano de Bruce Banner. Ah, se mamo el negro. David Banner. El Hulk nigger. Se mamo. Bueno, a ver, estamos bien, estamos bien. Y bueno, ya saben igualmente que este gameplay traído de emulador No, no es lo mismo que de las consolas, ¿no? ¿Qué te pasa negro de muerto? ¡Toma, mira! Golpe cargado, golpe cargado, a ver si no se vale. ¿Ya se cortó el sonido, creo? Eso es. ¡Au! ¡Au coche! ¡Toma, mierda! ¡Eee! ¡Au! Eso negro. Creo que se corta un poco el sonido, ¿no? Ni modo, que lo va a... ¡No! Escucha tu más negro de mí. ¡No, agarró en el aire! ¡Au! ¡Au! ¡No, espera! ¡No, madre! ¡Por los sonidos normal! ¡Lo único que no parece que fuera juego! ¡Toma, negro! ¡Toma, negro! ¡Toma, negro! ¡Toma, negro! ¡Toma, toma! Al menos si se siente el sonido de lo que... ...el chico contra la madre... ...y el grito, el grito. ¡No, se oye también hombre! ¡Venga acá! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tengo mi race activado! ¡Ah! ¡No! ¡Espero, espero, espero! ¡Contra los cosas! ¡Ah! Ya se me desactivo ya todo el race. ¡No! ¡Que Tekken 7 en el Tekken 7! ¡La cocha se marcha! ¡Ado race! ¡Toma, dos de los prestales! ¡Otra vez! ¡Vamos, la victoria puro! ¡No! 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 Lo tengo activado, ahí está, te jodiste Toma, eh, ven aquí Ven aquí, ahora, otro, otro antiguo Toma, eh, ahí te voy Inventó la cara, ahí Y no se muere No se muere No se muere el negro Ahora sí se muere, esta madre Listo, adiós Adiós, toma, eh Y, aunque no me gusta jugarlo Sin sonido, ¿no? Como que no se siente Disculpe mamá por eso, ya saben, creo que desde Anteriores gameplays ya estaba pasando eso Ya no me acuerdo mucho, pero Sí, que animo que lo voy a hacer 2500 puntos, 5000 y pico de dólares que me dieron Hace un momento que ya lo pasé Y nos dieron el movimiento Animal Instinct Instinto Animal ¿Qué tal será ese? No lo sé Vamos a ver, vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos A ver si vale la pena o no Y, pues a ver Está cargando Tan preciso es el emulador de Play-Dos Que hasta te mete el cargando Sin necesidad, ¿no? Pero bueno A ver, vamos entonces al gimnasio Hey, how's it going? Ah, me acaso, ¿cómo estás? A los años Muy bien, entonces vamos a asignar No, no se asignar un movimiento Es para ver Learn moves Vamos a buscar Animal Instinct Que no sé dónde está Nada, no, espera Ah, no, espera, está Ah, no, acá está, acá está Está pasando, ok A ver, vamos a ver cómo es Ah, lo vi, hombre Toma, ahí, todo Ah, la shit Literalmente es instinto animal Hasta que lo mata Vea, puro golpe Eh, creo que vamos a pasar de ese Vamos a mejor entrenar Al personaje Ya que esto es lo último que le puse Que no me acuerdo Si era así Bueno, me imagino que sí Eh, cada uno ya está pidiendo 1500 puntos en adelante Y solo tengo para unos 6 puntos Eh, como uso mucha más pierna Vamos a aumentarle en pierna Ah, mira, me pide 3000 en el siguiente No, entonces vamos a aumentar Ah, la shit Todavía 3000 puntos Ah, la fuck Eh, topness Para reocuantar un poco más Y la velocidad, creo yo Ah, le puedo aumentar Harta velocidad Listo Listo Me quedé con 125 puntos Y listo Vamos a la última Que sería The Hates Y después no sé qué Continuaría en la historia ¿No? Pongo con el negro barbecue Ah, no, ese es otro Si hubiera amado No, BBQ Si hubiera barbequeo, ¿no? Un pinche nigga Nigga, man nigga Son, nigga My who, nigga El típico blanco hablando como negro, ¿no? Ah, sí, mamano Pero bueno Sigamos, a ver Vamos a darle Catedral, negrazo este Espero que a veces se escuchen los golpes Esa gente, esa gente Típico insultando el negro A ver, negro Aguanta 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 ¿Qué tiene el negro de mí? Ya se cortó el sonido Ya se cortó el sonido Ya se cortó el sonido Suelta, negro Puta madre Público de mierda No, ah, cabezazo Cabezazo Toma, ya agarra el palo Dame el palo Dame el palo Chotimar No, ah, suelta No, ah, ah Y maldita sea con el sonido Que se para cortando Joder Ahí te viene el Kayu ¿Por qué se cortará el sonido? No tengo idea Obviamente el emulador Tiene problemas en esto Si fuera un Play 2 mismo Creo que no se cortaría Caramba Ahí te va Ahí te va Toma Toma Otro especial ahí Toma Qué chotera Ah, los puas, los puas Párate, párate, negro Párate 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 Párate, negro Apuño limpio Apuño limpio Párate Ahí viene Ahí viene Otra vez el Kayu Me tengo que estar ahí Me falta ponerle efectos de sonido Hechos por mí Ahí te viene Toma, toma 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 Ahí te fuiste Pum Ah, qué Sigue vivo Pinche negro Debe Toma Ah, puas Púas Púas Venga 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 Oh Ah Ah No Ah Demones Caramba Qué Ah, pues Vamos Dale ahí Dale ahí Cierralo Cierralo Toma Ahí Acabargo un perro Pille el ladrillo En el objeto Ven acá Ven acá No Déjate creer Déjate creer Déjate creer Déjate creer Déjate creer No, fallé Fallé Au Au Espera Aguanta Eso Ven aquí Ven aquí Ahí Ahí te quedas Terminado Tendero casi me la pone difícil No fue así No fue así Aunque el sonido Me entristece la partida ¿Pero qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Se mamaron Se mamaron A ver Pille emulador O coopera Don emulador Don emulation Y bueno Vamos al siguiente Mi amigo Triple está jugando Prodigy Sunboy Por si acaso Triple Jesus Así que Vamos contra Dunge O contra Elephant Man Vamos contra Dunge A la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Se me bloqueé El emulador Con tal de que no se cierre Soy feliz A ver Y este juego Para emularlo Es bien Fregado No es No es algo así Como que dices Que burro Que bruto Que fácil Ese juego Es medio como un truco Tienes que estar cerrando Y abriendo el emulador Hasta que una de esas Es la carta Y sale Véngale No sé dónde sale La bocilla Oh Ahí negro Mira Y el público Le sacó La mierda Fui contra su patada Diren Eh Todos son negros Acá todos son negros Negros Chico Caramba Cómo hace eso Cómo hace ese bloqueo 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 Un negro de miedo Ojo Lo que hace eso Me fue contra su puño Toma ahí Ay no me cubrí bien No Eso es eso Póngale Toma ahí Tome todo lo nuevo No No Ay por qué no Si no me cubrí bien No me cubrí bien No me cubrí bien Shit Ya tienes especial Nero Ay Dios Ay Dios No No me agarró Ya me agarró Ya me agarró No 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 Oh 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 What Tremendo brinco Se me va a morir Ah Shit Ahora me toca Ay Dios No 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 salí Salí Ah Dios Eh Me estás poniendo difícil ¿No? Estamos muy parejos Ya casi de vida Pero él me puede ganar Si es que me pega así También igual No Joder No 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 Suelta Suelta No Ya me mató No Me salvé No Sí Ay Dios Dios Carácter No Ay cómo Me manda hasta allá Dios La policía La policía Vale Agarró Escucho No 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 Qué era Un ladrillo Es el que está ahí No sé No Me quito El ladrillo Cuidado con el ladrillo No Pornoqueo 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 Creo que había Había un truquito De ponerle Cómo se llama La música La música De nuevo El sonido No sé cómo era Pero hay una forma Para hacer captar de nuevo Un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo ¡Ah! ¿En serio? ¡Toma ahí! ¡Eso! ¡Oh! ¡Joder! ¿Cómo se vibra? ¡Párate! ¡Párate! ¡Toma ahí! Negro de miérgol... ¡Déjate querer! ¡Ya estás muerto! ¡Ya estás muerto! ¡Ahí te quedas! ¡Chao! ¡Bien! Y mira que lo termine más rápido que lo que... ...unos peleando hace un momento, ¿eh? ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahí! Vamos a terminar mejor este modo de juego. O sea, el nivel de una vez. Y ahí ya después continuamos en los siguientes gameplays en lo que va a ser el tiempo normal, que siempre es 20 minutos, más o menos. Así que en realidad ya estamos 20 minutos. Así que vamos a terminarlo. A ver, ¿qué dice? Sigue... De Elephant Man y de ahí vendría el jefe final, supuestamente. Siempre que en cada estación hay un jefe. Por así decirlo. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Pinche nique... Por qué llamarse Elephant Man, ¿no? Yo sigo preguntando... A ver... ¿Qué es eso, hermano? Ese acercamiento. El pinche volador. A ver, véngale. ¿Qué? ¿Batman qué? No sé qué dijo de Batman. ¡Ah, a ver! ¡Espera! ¡Público de mierda! ¡Ahí está! ¡No. ¡Ahí está! ¡Pintche volador! ¡Hay una mosca chichino! ¡No me verá la vida! Sin brazo. ¡Ah! ¡Sin cabeza! ¡Parece! ¡Viene el siguiente! ¡Vente! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí te vas, negro! ¡Bimba! ¡Parte, parte, parte! ¡Antes que se me acabe la paciencia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y adiós! Puta, qué rápido lo que decir. Mira, casi un minuto. ¡Casi dos minutos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué veloz! ¡Casi un minuto así! ¡Nomás de pelea! ¡No duró nada! Y eso que... Y eso que me contuve... Vamos a ver quién es el jefe final. Pero antes creo que voy a aumentar un poquito más en los puntos. Ya que tengo. Y como siempre los aviones ahí vienen a fregarme la vida. Ya saben. Ya no me interesa ya sinceramente. Ya si los escuchan en este juego no hay problema. ¿Qué dice? ¡Hey yo! You know what to say! ¡Close me! Con la ropa que la chingada la pinche ropa. A ver. Vamos a ver. Eh... ¿Qué le aumentamos en los puntos? ¡Ah! ¿Qué le aumentamos en los puntos? Ya bueno. Vamos a ver si le entrenamos. Vamos a ver si le entrenamos. Vamos a ver tres mil. Para un par de puntos. Ok. Creo que el topness. Sinceramente entre más aguantas lo mejor es la posibilidad de seguir peleando. Así que bueno. Nos quedamos con seiscientos y pico. Vamos a ver que hay de ropa ya. Vamos a cambiarle de ropa ya que realmente el personaje hace mucho que no le cambiamos. Está desde hace mucho. Está desde hace mucho. Así que vamos a ver en tops. Ehm... Shirts. Estas son camisas. Ehm... No. Pues... Vamos a... Vamos a customizar un poco el personaje. No me acuerdo que le puse la última vez. Así que... Bueno, las estrellitas seguramente son los que ya compré. Parece que aquí también. Ehm... A ver ese. Hey yo. Eso es un buen look. Y se demora. Tiene su... Su... Su laje esta cosa. Bueno. No, este no le cae. No me gusta. Está muy simplón. Vamos a ver este a ver. Ajá. Creo que este le pusimos. No sé. No me acuerdo. Es que siempre lo pongo más como un tipo peleador. ¿No? O sea... Algo que se le vea chévere. No... O cualquier huevada. No sé. Como ahorita está bien simple. Pero... Se le nota bien. Ehm... A ver si no. Tal vez en algún... Algún... Algún poli. No. No sé si las camisas. T-shirts son polos. Vamos a ver si hay algún polito. Así que... No mames. Que bruto. Que bonito. Ehm... Al menos que me... Me vaya a cambiar la forma del... De la... De un chaleco. Así que tengo puesto. Sí. Me lo quita parece. Acá hay de otros colores. Podría ser este blanquito. Ehm... Así está bien. Sí. Vamos a comprarla. Ehm... Y... Vamos a ver si me deja ponerme... No sé. Algún... Ah... Estos son los jerseys. Pero esto no lo he puesto, creo. O sí. Sí, sí. Le puse uno antes. Ehm... Los suéteres. Los suéteres como que dices... No mames. Pero este es el uno que le puse, ¿no? Yo. Esto es uno de mis mejores sellas. ¿Qué fue? ¿Por qué se me hace un zoom? No entiendo. Ehm... 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 Creo que no le cae. Vamos a ver si le podemos meter por algo por ahí. Y... Si... Si... Si no quieren ver esa parte de la customización, obviamente pueden entrar en el video. No hay problema. No me voy a molestar, ¿no? Que... Que broco, ¿no? A ver... Este negrito creo que... Este interesante. No sé qué diferencia hay con este. No hay ninguna diferencia, creo. Vamos a ponerle eso. Obviamente tapa el polo, así que por gusto le compré el polo. A ver, en los zapatos tenemos pantalones. Pantalones. Siempre lo pongo así, tipo bus o algo así, que sea... Interesante. Estos son... Estos son... Tipo... Pantalón común y corriente. Ehm... A ver, este es de acá. Yo, eso es un vistazo, playa. Ehm... No, este no cae porque bueno es azul. Tendría que ser algo más negro. Tal vez como este. Si, claro. Ese sería el conjunto. Y de zapatos a ver... Atléticos, obviamente. Pongamos de estos de acá. Yo, todos tienen su propio estilo. Ay, ¿no hay negro con rojo? Ehm... Bueno, sé que me gusta el azul, pero... Lo hacía para combinar, ¿no? Ehm... Este puede ser. Si es que tiene negro. ¿Quieres? Negro con rojo. Ah, está ahí azul con negro. Ehm... Bueno, con blanco puede ser. Ya, está bien. ¿Qué va a hacer? A ver... Vamos en la banda. Vamos a ver... En esa bandana si podemos cambiar a ver por esta. Yo, eso es un buen look para ti, mi hermano. Mi personaje que parece Naruto. Está buena esta. Ay, yo, buen looking, chicos. Vamos a ver Armbad. No, eso no se ve. Ehm... Estos son los lentes. Yo le puse estos lentes últimos que ahí están. Mmm... Parece que no. No hay nada interesante. Estos también. Creo que sí. Los guantes. Tal vez los guantes hay algo más. A ver este. Ah, dice que no se puede usar con... Este de acá. Si, este de acá vamos a cambiarle. Un más simplecito. De color negro, obviamente. Todo negro, eh. Mi personaje. Se mueve en blanco para que le digan Nick. Ah, Nick. Ahí está cambiándole la vueltita al personaje. Mira cómo va la vuelta. Qué realista, güey. No, Ataki. Bueno, sigamos. Entonces, ya para terminar. Y con eso terminamos el gameplay. Que es Prodigio. Prodigy. Creo que este es... Rapero conocido. A ver si ustedes me dicen en los comentarios. Hasta que se... Le meten un zoom maldito. Hasta que se... Hasta que se lo quede. El amulador. Un paro cardíaco. Ya le da. No es todo contra Prodigy. No más. Si, mamó. El Prodigio, güey, no? Este niño Prodigio, no? En las artes marciales. Guau. El más fuerte ganan hoy día. Bueno, esta noche. No hoy día. La noche. Esta noche. Estás en problemas seriosos ahora. Ey, yo, tonto. La palabra está fuera. La palabra está fuera. Caño, amigo. Jajajaja. Au. Parte, parte, parte. Párate, parte. Prego el baile. Au, coches, wa. Se cayó el derecho. Y así eres prodigio. Prodigio, qué chingada eres? Como a mate te lo dejo. Toma ahí. Eso es, dame el palo. Dame el palo. Toma. Pa' que te bañe, negro. ¡Párete! ¡Toma ahí! Ahí te quedas ¡Venga! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mi pernita! ¡Coño! ¡No! ¡Negro! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¡Ay! ¡En serio! ¡Toma ahí! ¡Ah! ¡Eso! ¡Toma ahí! ¡Párete! ¡Toma ahí! ¡Párete! ¡Párete! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Me cago! ¡Eso de! ¡Eesh! ¡Párete! ¡Ehe! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Ah! Bueno! ¡Me hizo llave al menos! ¡Eso cambió! ¡Porque si me chancaba contra el muro me quita más! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ya que se quitó el sonido! ¡Ya que se quitó el sonido! ¡Toma ahí! ¡Chao brazos! ¡Chao cabeza! ¡Ah! 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 ¡Caramba! ¡Ah! ¡No! ¡Porque ya no hacen juegos como estos! ¿No? En el Play 4. ¡Un Death Jump a Play 4! ¡Por favor! ¡Remasterización! ¡Ya que están haciendo remaster de todo tipo de huevada! ¡Ya pegan de este! ¡Por favor! ¡Suelta negro! ¡Suelta negro! ¡Ya te jodiste! ¡Ya te joder! ¡Vamos a bailar negro! ¡Vamos a empezar con el que! Terminar con el que empezamos. ¡Toma! Y... ¡Ay! ¡No se mueve! ¡No doubt about me! ¡Nada madre! ¡En serio! ¡Dios! ¡Eso es! ¡Caramba! ¡Ay! ¡No! ¡Abajo! ¡Está que me piteando! ¡Aaah! ¡No! ¡Soy! ¡Soy! ¡Aaah! ¡No! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Mi brazo! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Caramba! ¿Qué te pasa? ¡En serio! ¡Se está puro defensa! ¡Demonios! ¡Can, que tal vez que voy! ¡Mua! ¡An! ... ¡agnomenios! ¡Caramba! ¡Ah! ¡No! ¡Noooo! Y ahí le salió el Reggie ¡No! 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 ¡Ahhhh! ¡Puro giro en el... ¡Párate, párate! ¡No! ¡Ahh! ¡Shit! ¡Ain't no promises here! ¿En serio? Déjate querer, negro... ¡Ya! ¡Ahí! ¡Caramba! ¡Oye! ¿Cómo aguanta este negro? ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡No sé! Bueno, al menos duró lo que quería el gameplay ¡Uuuuh! ¡Seis mil dólares! ¡Dos mil niños dos puntos! ¡Held on Earth! ¡Infierno en la Tierra! Pro VG Y hemos agarrado en la nueva locación Que se llama The Haze ¡Muy bien! Pero vamos a ver qué es lo que sigue en la historia Porque seguramente es parte de la historia ahora Porque ya no había más peleas Así que algo debe venir ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! 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 Bueno, entonces vamos a ver los mensajes que dicen You get my clubs back And get the girl yours Mess around the bitch is dead You got it O sea que si trabaja para mi chévre Si no se mueren la bitch Este men me habla Te voy a hablar más tarde Bueno entonces yo lo dejaré hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Def Jam 5 Fort New York Obviamente yo les decía Def Jam Para no decir tan grande toda la palabra Y obviamente si desean más denle like, comenten Compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao